La convocatoria comenzó hace un mes y nació luego que Isabel, promotora del grupo, quedara conmovida por un video que vio sobre cómo viven los pacientes. El objetivo es ayudarlos, visitarlos, compartir tardes con ellos. Hoy se trajo una merienda para compartir y bueno, todo lo que se pueda colaborar, que la gente esté dispuesta a colaborar, traérselos y darle una mano en lo que se pueda. Sin embargo, más allá de que llegaron con mucha alegría, que llegaron con la camioneta llena de cosas, ¿se van con un sabor un tanto amargo? Sí, bastante, porque la idea nuestra era como pasar una tarde hoy con ellos, cosa que el director no nos permite, no nos permite nada más que una hora, nos permite que sea en el patio, no nos permite acceder a cómo viven, a nosotros nos interesa saber cómo están, cómo duermen, si les podemos hacer las manos, si les podemos cortar el pelo. La intención del grupo, al que denominaron Desafiando Corazones, era poder ingresar a los pabellones y ver en qué otras cosas podían colaborar, no solo llegar con la ropa, dejarla y luego olvidarse, sino poder hacer un seguimiento cada 15 días. Sin embargo, se encontraron con que no pudieron ingresar ni dejar la ropa. Tampoco nosotros pudimos entrar ni saber cómo está la situación en la colonia. Buenas tardes, ¿cómo le va? No, 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 no. No, ¿le va a saludar? Ah, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? El saludo no se le niega a nadie. No, pero eso no va a ir. Y al grupo, solo se le permitió entrar los comestibles, pero no compartir con los internos la merienda que le llevaron. Antease, deberán tramitar el permiso para poder ingresar la donación de ropa. Creo que Isabel se olvidó decir el nombre que le puso ella al movimiento Desafiando Corazones y que sepa la gente que esto no termina acá, esto recién empieza y vamos a seguir trabajando, no solo para la colonia, sino para toda la gente que precise, porque esto es una necesidad de todos.